Saludos, es un honor, un placer saludarles como cada jueves a las 9 de la noche aquí en Canal 10 Televisión, estreno de esta semana de la tertulia de Canal 10. Saben ustedes que tenemos siempre tres bloques, uno habitualmente el primero lo dedicamos a entrevistas de actualidad o al repaso de la actualidad propiamente dicha. Hoy nos toca lo primero, hacemos entrevista y además estamos encantados, saludamos a un amigo de esta casa, saludamos al abogado Tomás Febles, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Canal 10. Muy bien, encantado y bien hallado y bien tratado como siempre en esta, que ya es mi casa. Exacto, ¿qué te parece ahora tu casa? Muy bien, magníficas, esas nuevas instalaciones van a dar mucho de decir. Ya no estamos en la calle. Bueno Tomás, estamos contigo hablando, bueno primero tenemos que decirle a todos nuestros televidentes que tienes despacho en la capital de la isla, no solo en Tenerife, ¿verdad? Cuéntanos dónde estás. Estamos ubicados en Santa Cruz, aquí en la isla de Tenerife, estamos en Fuerteventura, en Pájara y también estamos en Lanzarote, en Arrecife. Bueno, pues hay distintas opciones aquí en Tenerife, busquen página web, redes sociales de Tomás Febles, abogados, ¿verdad? Y encontrarán toda la info. Bueno, hoy tenemos al letrado con nosotros porque saben ustedes, les han contado los medios de comunicación, nosotros también, que hemos cumplido un año de pandemia, un año de medidas restrictivas, un año en el que nos ha cambiado todo. Nos contaban al principio que esto iba a ser una cosa de 15 días, pero al final pues se ha convertido en 360 y largo. La vida ha cambiado para todos, también en el sector de la justicia. Tomás, no se trabaja igual en la justicia hoy, 18 de marzo de 2021, que el 18 de marzo del año pasado. ¿Qué ha cambiado? La verdad es que nunca hubiéramos pensado, esta mañana mismo he tenido yo una vista en los juzgos de Arona y hace un año ha cambiado muchísimo. Ya no solo por estas obligaciones de la bolsita en el micro, las mamparas, las mascarillas. No, sino por la manera de desarrollar la vista. Nos hemos apuntado tarde, mal, pero estamos en el camino, a esa justicia telemática, a esa justicia para poder celebrar desde cualquier parte, aprovechar nuestros medios informáticos y la tecnología para hacer juicios a través de plataformas telemáticas, como puede ser Cisco WebEx. Ya se ve con más naturalidad en los juzgados, cuando alguien pide, oye, no me puedo desplazar por un riesgo, por la ubicación que se haga por esta plataforma. Y bueno, se ha ido haciendo poco a poco, no de la forma tan desordenada que se hizo al principio, que fue un caos para todos, porque nos tuvimos que adaptar. Es una situación nueva a la que todos nos tuvimos que adaptar. Pero bueno, yo creo que este sistema telemático ha venido para quedarse, cuando el COVID pase, cuando esta situación pase. La situación telemática viene para quedarse y están haciendo los funcionarios y los juzgados, jueces y magistrados, una labor importante en ir caminando. De reciclación, ¿no? Sí, 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 eso es muy importante. Bien, nos hablas de juicios telemáticos en este momento. Tomás, durante este año, ¿han cambiado de alguna manera las causas en las que habitualmente trabaja tu despacho? ¿O prácticamente los litigios han venido siendo los mismos? No, hemos notado un cambio en el despacho en cuanto al tipo de área de procedimiento. Bien es cierto que durante la primera etapa del confinamiento, el estado de alarma, la parte más dura, se vieron muchísimos repuntes de violencia de género, muchísimas situaciones que hubieron que solventar, órdenes de alejamiento en el que el agresor estaba con la víctima en el mismo domicilio. O sea, hubo mucha violencia de género y decayeron otros pleitos. Ahora nos estamos encontrando que el área social está subiendo, aquello de los ERTE, los despidos, las empresas, bueno, la parte de esa está subiendo y también está remontando el área civil del tema de los divorcios, medidas, modificaciones. Vuelve un poco el tono a lo que era con anterioridad y si bien es cierto que en la primera etapa hubo un parón de otras jurisdicciones y el penal pues se incrementó muchísimo. Claro, separaba lo administrativo, digamos, el penal sí que continuaba y bueno, ¿qué te parece Tomás? Y hablamos de cómo ha afectado esto a los trabajadores en general y a la ley del trabajo en nuestro país. Se nos ha estado empezando a hablar de pruebas diagnósticas, de vacunación. ¿Están obligados los trabajadores a adoptar este tipo de medidas? ¿Pueden obligar las empresas a que los trabajadores tengan que hacerse una PCR o incluso vacunarse? Esta situación es nueva para todos. Esta situación de pandemia, de mascarillas, de pruebas, de vacunas, es una situación nueva en la que nos tenemos que adaptar. Ya empieza a haber jurisprudencia menor en cuanto a este tipo de situaciones que se están dando, porque el derecho del trabajo es un derecho que está vivo y que tenemos que insertar esta situación del COVID, los PCR, las vacunaciones y demás. PCR. Bueno, los PCR ya hay alguna que otra jurisprudencia menor en la que, oye, yo soy un trabajador y la empresa me dice que me tengo que hacer el PCR y yo entiendo que no. Bueno, pues aquí vamos a empezar por la conclusión. ¿Existe obligatoriedad del trabajador de hacerse una PCR si la empresa se lo indica? Sí, categóricamente, sí. Y ahora vamos a ver el por qué. Bien es cierto que hay una sentencia de enero de 2019 en la que nos sirve de paraguas y hay algunas jurisprudencias del juzgado social de Móstoles, hay algunas jurisprudencias que lo que viene a decir es que no existe otra prueba que diga que no tienes un positivo de COVID. Entonces, eso unido a la ley de prevención de riesgos laborales y la ley general de salud pública en la que tú como trabajador tienes que colaborar para que la empresa no contagie a nadie, el bien común, evitar brote y que sea un entorno de trabajo seguro, tú tienes que hacerla. Porque además hay otra cosa importante. Hay alguien que en la alegación de este pleito venía a decir que era como los reconocimientos médicos, que los reconocimientos médicos sí son voluntarios. El trabajador puede negarse a un reconocimiento médico porque es de carácter voluntario y estaríamos hablando en materia de protección de datos y demás. Pues bien, hay un informe de la Agencia Española de Protección de Datos que indica que no. ¿Por qué? Pues porque una prueba PCR no entra a valorar otras patologías del trabajador. Entra a valorar si usted es positivo o no. Simplemente es una... Exacto. Es una prueba para el COVID, no para cualquier otra cuestión. Efectivamente. Entonces, ¿tiene el trabajador la obligación de hacérsela? Sí. Pero ahora vamos a ver determinadas condiciones. Se la tiene que hacer cuando está a punto de incorporarse presencialmente en su puesto de trabajo. Y no puede servir como método de selección de personal. No se puede elegir a aquellas personas que la tengan hecha o que no la tengan hecha. Y hace poco, hoy una sentencia muy reciente en la que declaró nulo el despido de un trabajador porque la empresa le pidió que se hiciera la PCR durante su periodo de vacaciones. Entonces, ¿tiene la obligación de hacerse la PCR? Sí. Cuando se va a incorporar de forma presencial o la empresa pueda adoptar alguna medida disciplinaria frente a él. Ojo al dato con todo esto. Hablemos también de otra cuestión que está empezando a preocupar a mucha ciudadanía, Tomás, y es el de... Ya estamos fuera del ámbito laboral. Hablemos del pasaporte COVID. Nos están diciendo que Europa está impulsando y que finalmente vamos a tener un pasaporte COVID para poder viajar. ¿Esto tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Hay aquí un choque de intereses entre los derechos de la ciudadanía y el derecho en general para que no nos contagiemos, etcétera? ¿Cómo encontramos un equilibrio aquí? Como todo en la sociedad siempre tiene un ámbito jurídico y un impacto en la legislación y en nuestro marco normativo. Ese mismo pasaporte de vacunación lo podemos llevar incluso al ámbito del trabajo. Porque hablábamos antes de las PCR. Hablemos también de la vacunación. Al igual que categóricamente hablábamos antes de que el trabajador tiene la obligación de a requerimiento de la empresa, es decir, la PCR, tiene el derecho a decidir si se vacuna o no. La vacunación es voluntaria y eso a colación con el pasaporte. En este país únicamente determinadas profesiones que tienen riesgo por estar en contacto con un agente biológico son los que tienen obligación de vacunación. El resto, no. La vacunación es voluntaria. Y si ahora nos vamos a ese pasaporte, pensemos ahora en una situación de discriminación que puede ocurrir. Porque ni tú ni yo estamos en una situación de riesgo, con lo cual no podemos acceder ahora mismo a la vacuna. Pero si mañana decidimos irnos a Finlandia, a Francia o a cualquier otro lugar que exija el pasaporte, no podemos ir, no porque nosotros no queramos vacunarnos, sino porque no nos proporcionan la vacuna. Entonces había una situación de discriminación porque actualmente la vacuna no es libre. No hay un mercado libre que tú vas a la farmacia, la pones y te la aplicas. No pasa como en Abu Dhabi, que hemos estado escuchando casos. Claro. De hecho, la picadesca llega a niveles supinos, porque ya en Cuba, en Abu Dhabi, ya se han organizado viajes de turismo sanitario en el que te incluyen la vacuna, la estancia y demás. Acceder con un pasaporte. Si bien es cierto que ya hay países que te señalan cuando tienes la vacuna puesta, pero una discriminación positiva. Por ejemplo, Los Ángeles, en Estados Unidos, las personas que han sido vacunadas pueden ir por la calle con una identificación, sin la mascarilla y pueden tener una reunión social más amplia. Es un poco lo que pasa cuando viajamos a entornos tropicales, etc., que estamos obligados a vacunarnos contra la fiebre amarilla, el dengue, todas estas cosas. Porque nos lo exigen en ese lugar. Pero es una discriminación, digamos, es positivo. No estamos impidiendo la libertad de nadie, ni las oportunidades de nadie. Es que, a fin y al cabo, la vacuna tiene que ser voluntaria. Hay verdaderos defensores, hay verdaderos detractores, y a fin y al cabo están inoculando en tu cuerpo un virus debilitado. O un virus modificado y venido a menos, o un trocito de ADN, ¿no? Claro. Pero ya eso entra dentro del marco de decisión de cada uno, de cada persona, y que no puede ser con carácter discriminatorio. Veíamos que ni siquiera en ese ámbito tan restrictivo como puede ser el ámbito laboral, sería muy fácil, todos mis trabajadores vacunados, y se acabaron los problemas de, supongamos, que una empresa, hace muy poco, en esta televisión mismo, el personal de catering, mañana el personal de catering, nos coge un falso COVID o un COVID positivo, hay que poner en cuarentena todo su entorno. A toda la empresa. Pero es que tiene que haber, tiene que seguir el catering funcionando, hay que contratar a más personal, o sea, les está suponiendo una gran carga para las empresas. Y a pesar de ello, no se impone, de momento, la obligación de vacunación. De vacunación, claro. Y todo esto es porque el control de las vacunas la tiene el Estado, y tenemos un criterio, digamos, público para todo esto, lejos de lo que pueda pasar en otros países, que a lo mejor tienen, o son mejores postores, o de alguna manera tienen un número mayor de vacunas. Claro, y además nosotros pensemos que no solo está el Ministerio, que es el que regula esta situación de vacunación, sino que además tenemos el paraguas de Europa, que todos los Estados miembros, pues, se han puesto de acuerdo en la compra, porque consideran más beneficiosos adquirir estas vacunas, por lotes y demás. Pero eso sí, cada país después ha sido el responsable de programar las fases de vacunación y cumplirlas, igual que suspender la vacunación, como nos acabamos de encontrar hace muy poco. Exacto. Seguimos hablando de vacunación y ya no te quitamos más tiempo, Tomás, pero, bueno, también hemos visto un debate intenso en este país acerca de la gente que se vacunaba fuera de turno, etcétera, etcétera. ¿Tiene alguna consecuencia legal esto? A ver, en principio, nadie puede aprovecharse, valerse, porque estaríamos incluso en un marco delictivo, nadie puede valerse de su cargo puesto para obtener... Sería una prevaricación eso. ...una situación, beneficiarse de su cargo puesto para obtener antes que otro. Entonces, resulta inmoral, ya no solo poco legal, sino inmoral valerse de esas situaciones para vacunarse. Lo que sí es cierto es que tenemos que ampliar nuestra capacidad, poner a toda máquina nuestra capacidad de vacunación porque se daba la situación que escuchaba en los medios de, bueno, a todas aquellas personas que se dieron la primera dosis y no les correspondía, no vamos a aplicarles la segunda. Entonces, perdemos el dinero de la primera y no sirve de nada el tratamiento. A veces pienso que nuestros políticos deben de escuchar más a los técnicos y a los científicos porque los científicos decían, no perdamos las dos dosis, apliquemos la sanción que corresponde en la vía administrativa, legal, que seguro que sea, pero apliquemos la segunda dosis para no perder ambas. ¿Qué lo haga un político? Pues que también lo pagará en sus próximas elecciones. ¿Qué lo haga un empresario que pueda obtener? Ahí tenemos personas que han ido de España con algún cargo público y han viajado fuera y se han vacunado. Tenemos que vacunarnos todos. Sí, ahí teníamos a las infantas también. Uy, que me empiezo a meter yo en charcos y no. Pero es cierto que este ha sido un debate tremendo en el que tampoco le encontrábamos cabida a nuestro ordenamiento jurídico. No sabíamos si era ilegal o legal. Lo que sí sabemos es que es inmoral. Cuando el resto de personas está esperando, pues está muy mal que alguien vaya de listo, pero efectivamente no vamos a perder esa dosis que le hemos puesto. Cuando multémosle, pongámosle una sanción, pero no paremos la vacunación. Y que se haga público el procedimiento sancionador, tanto administrativo como penal, si lo hubiera, de aquellas personas que lo han hecho. Que no nos quedemos meramente con una expulsión de su partido político o de una reproche social. No, no, que se haga público. Que sea ejemplarizante. Como toda pena. La pena lleva... Nuestro derecho penal se sustenta en dos pilares. La prevención general y específica. También que sea ejemplarizante de cara a la sociedad que vea lo que ocurre cuando se tiene ese comportamiento. Claro, aquello de cuando veas las barbas de tu vecino recortar por las tuyas arremotas, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Bueno, Tomás, yo quiero que tú le expliques a toda nuestra audiencia en el norte y en el sur de la isla de Tenerife con qué motivos pueden acudir a ti, al despacho de Tomás Feble. Con cualquier motivo que tenga. Nosotros somos un despacho multidisciplinar que llevamos todas las áreas del derecho y que abarcamos toda Canarias, aunque tengamos sede física solo en tres islas, que con cualquier problema... Nosotros nos apuntamos al carro telemático. Estamos dando videoconsultas a personas que no quieren desplazarse o que es más cómodo recibir la consulta. Si la hacen los médicos, pues podemos hacerlo los abogados. La consulta desde tu casa, con mayor comodidad, con documentación... Bueno, siempre que tengas algún problema, nosotros estamos ahí para ayudarle si está en nuestra mente. Tomás Feble, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Esperamos verte por aquí muy pronto para seguir hablando de esto y de otros asuntos. Prometido, prometido. Aquí te esperamos en nuestro plató recién estrenado. El abogado Tomás Feble ha estado con nosotros analizando la actualidad jurídica de este año de pandemia, las consecuencias que ha tenido esta pandemia en la que nos ha tocado vivir. Nosotros ahora les ponemos un bloque de públicas de lo que vivimos en Canal 10 Televisión y enseguida volvemos con más. Abrimos espacio de análisis, de opinión. Abrimos la tertulia de Canal 10 Televisión hoy con Juan Carlos Martínez, del Partido Popular en el Rosario, y Antolín Bueno Jorge, del grupo PNC Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Lázaro León tenía que estar hoy aquí con nosotros, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, pero parece que su vehículo no quería que estuviera hoy aquí con nosotros. Esperamos verle la semana que viene. Lo dicho, publicidad y volvemos con más.